Y esto es lo de Cali, no tenía que escribir, a ver, yo Me puse pa' lo mío pa' romper el 16, te mamando de malandros pero solo es por Face Micrófono encendido, horófono me hace el ruido, el máster es de Cano y escribiré lo mío Tenemos argumentos en la puro complemento, me vivo el momento porque aquí mamá más lento Mami, yo no busqué la fama, esa sola llega, se empina en la trama, más citro y escama Plata y charola, pero la más puta se enamora, siente cora, y ya se la sabe Ando con DJ Fran, ando hasta atrás, ¿qué pasó carnal? Y ya, puro flow de Cali